A todos, gracias enorme. No es un adiós, es un hasta luego. Yo exigí que se firmaran. Hice un entrenamiento y lo vi y dije, no se va de acá ni loco. Se vio que tenía unas condiciones bárbaras, que le pegaba con las dos piernas. Y me sorprendió muchísimo a mí la facilidad que tenía para pegarle con surda y con derecho, con tan solo 18 años. Eso no se aprende, se trae. ¡Gol! 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 Lo respetoso que son de estos muchachos es increíble. Nunca me ha pasado. Cuando Diego ha sacado esos dos goles, en frente de nuestros propietarios, contra Liverpool, creó la legend. ¡Gol! ¡Qué superbe esfuerzo! Yo creo que aquí en Europa es muy importante su velocidad y su capacidad de goleadora. Tiene un huecazo, tiene un hueco muy grande en la historia del Atlético de Madrid. ¡Campeón de la Rio Nova! Inclusive lo que hay que tomar en el deporte no es si llegó, es cuánto estuvo. Eso no tiene otra fundamentación que el trabajo. Bien, Diego. ¡Linda! Era algo como niño, un sueño de poder llegar a jugar en la selección. Se va a pegar Forlán. ¡Vamos, Diego! Busca el empate Uruguay. Forlán, el remate. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Forlán! Se acaba de marcar Forlán. Y en ese momento viene alguien a decir, que eligieron a Diego el mejor jugador del mundo. ¡Campión! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! Nosotros estamos acá y pateamos todo el arco. Sí, sí. Nosotros queremos hacer gol. ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! Muy orgulloso de tener al mejor jugador del mundo, ¿no? Forlán para el segundo de Uruguay, al marco. ¡Gol de Uruguay! ¡El Uruguay no cabe en la garganta! Es auténticamente un futbolista uruguayo, un futbolista de raza. ¡Uruguay! 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 ¡Uruguay!